Niños, no cuida niños, tenga mucho cuidado, esto que tiene usted en pantalla fue un accidente en donde se observa como una pequeña lanza a quien podría ser su hermanito por una rampa. La mujer intenta detener la carriola, pero no lo consigue. Mucho cuidado. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.